Hola, muy buenos días. El mundo no estaba preparado para esta pandemia. Y cuando hablo del mundo, me refiero a los gobiernos, a los ciudadanos, a la misma ciencia. No estábamos preparados para esta situación o enfrentar esta situación. Quiero hacer un llamado a los gobiernos, nacional, departamental, local, en el sentido que se está presentando una situación idelicada, que puede terminar en tragedia. Y es la siguiente. Se están transportando personas de diferentes ciudades capitales, de diferentes ciudades intermedias, de diferentes pueblos, a sus pueblos de origen. ¿Por qué lo están haciendo? No solo por querer venir a visitar. No. Está sucediendo que para nadie es un secreto que se han quedado sin empleo en las ciudades donde ellos se encontraban. Bueno, todos sabemos de que las personas emigran a las capitales de los diferentes departamentos de Colombia a buscar oportunidades de empleo. Con esto se ha desatado una crisis económica que conlleva a que haya desempleo y despidan personas. ¿Qué pasa con esto? Las personas, en su sabio saber, piensan de que estando en su casa, donde come uno, comen dos. ¿Cómo lo están haciendo? Lo están haciendo de forma pirata, digámoslo así. Porque se están viniendo en camiones que transportan carga, verdura, todo este tipo de vehículos. Y están llegando de forma clandestina a cada uno de los pueblos. No solo a Planeta Rica, sino a nivel nacional. Mi llamado es el siguiente. Invito a que el gobierno nacional tome cartas en el asunto y regule esta situación. De un lazo para que las personas que quieran regresar a sus pueblos de origen, lo hagan, pero de forma legal. De forma que se garantice todos los protocolos de seguridad y de bioseguridad para su viaje, para su llegada. Y puedan guardar la cuarentena para que no afecten a los pequeños pueblos. Nuestro sistema de salud no está preparado para una enfermedad como esta. Y menos si llega a colapsar. ¿Y qué puede terminar esto? Que por falta de conocimiento, por falta de tolerancia, por la gente estar en el desespero, puedan terminar, Dios permita que no sea así, lincheando a cualquier ciudadano que venga de afuera al pueblo. Sin tener los conocimientos, si tiene o no tiene COVID, si está enfermo o no está enfermo, si guardó los protocolos o no guardó los protocolos. Entonces la idea de esto es eso, que hagamos efectivo esto. Quiero que se tome cartas en el asunto y busquemos solución a esta problemática. Antes de que termine en una tragedia. Muchas gracias, Dios los bendiga y vamos que vamos, nadie es tan bueno como todos juntos. Dios los bendiga.